El inicio de la sesión del grupo de oncología ocular y de patología ocular. El día de hoy vamos a hablar sobre el manejo de las lesiones pigmentadas de conjuntiva. La siguiente por favor. Al hablar de tumores conjuntivales, primero tenemos que clasificarlos en epidermales. Dentro de los epidermales están los no melanocíticos y los melanocíticos, los estromales, vasculares, de tejido fibroso, de tipo de origen neural, histiocítico, misoide, neogénico, lipomatoso, linfoproliferativo, congénitos como el amartoma, el colistoma, tumores carunculares, metastásicos, carunculares, metastásicos, secundarios y lesiones enmascaradas. El día de hoy nos vamos a enfatizar en los tumores epidermales no melanocíticos y melanocíticos. La siguiente por favor. Ahora, en la clasificación de tumores epidermales de la conjuntiva, dentro de los melanocíticos están los tumores benignos y los premalignos y malignos. Dentro de los tumores benignos tenemos los nebus de conjunción, los nebus compuestos, los nebus de spit, los nebus azules, las melanosis primaria adquirida sin atipia, la melanosis congénita y la melanosis racial. Dentro de los premalignos tenemos las melanosis primaria adquirida con atipia, el melanoma originado de nebus, el melanoma originado de la melanosis primaria adquirida y el melanoma originado de novo. La siguiente por favor. A lo largo de los tumores melanocíticos, el primero es el nebo conjuntival. El nebo conjuntival se caracteriza por ser una lesión circunscrita que representa la más común de todas las lesiones melanocíticas conjuntivales. Es más frecuente en pacientes de origen caucásico y están los congénitos que son los que aparecen al nacer o dentro de los primeros seis meses de vida y los adquiridos que son los que aparecen seis meses después del nacimiento hasta las dos primeras décadas de la vida. Esto es muy importante tenerlo en consideración porque si aparecen nebus después de la segunda década de la vida siempre hay que ser evaluados ya que pueden representar casos de melanosis primaria adquirida o melanomas. Las características de un nebus conjuntival compuesto son los llamados elementos quísticos ubicados en la parte superior de la conjuntiva vulvar cerca del limbo y rara vez van a involucrar a la córnea. También se localizan en las regiones interparpebrales. El riesgo de los nebus conjuntivales de transformación maligna se dice que es alrededor del 1%. La siguiente, por favor. Las características histopatológicas de un nebus conjuntival como ya lo mencioné son las estructuras quísticas que vamos a encontrar cubiertas por el epiterio conjuntival normal. La siguiente, por favor. Los nebus de conjunción se encuentran también en etapas tempranas de la vida pero ellos se van a encontrar células a lo largo de la interfase del epiterio de la sustancia propia y son células que contienen abundante citoplasma. Los nebus compuestos van a mostrar grupos de células ya en la sustancia propia de la conjuntiva además del área de unión y tienen menos citoplasma lo que nos indica el grado de maduración de un nebus compuesto. La siguiente, por favor. Los nebus de Spitz aparecen en la infancia y en la adolescencia. Son lesiones no pigmentadas de crecimiento rápido que deben diferenciarse de los granulomas biógenos. Histológicamente vamos a encontrar fascículos celulares en forma de uso perpendiculares al epitelio superficial y las figuras mitóticas reflejan rápido crecimiento y no indican malignidad. Los nebus azules son lesiones raras que surgen de la cresta neural situadas también en la sustancia propia de la conjuntiva. Aparecen de color marrón o negro. Histológicamente están compuestos por células en forma de uso con pigmentación de melanina uniforme y solo se ha reportado también un melanoma conjuntival que surge de un nebus azul. La siguiente, por favor. Dentro de los tumores melanocíticos benignos está el nebus conjuntival juvenil inflamado. Este aparece más que todo en pacientes niños y adolescentes. Pueden crecer rápidamente y clínicamente, como vemos acá, va a haber un enrojecimiento lesional, estructuras quísticas y se asocian también a la mitad de estos nebus a lesiones amelanóticas. Al siguiente, por favor. Desde el punto de vista histológico, son lesiones de crecimiento rápido, se caracterizan por elementos epiteliales quísticos y sólidos y se asocian a conjuntivitis alérgica o reacción papilar conjuntival asintomática. Es uno de los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en cuenta en cuanto a un nebus conjuntival juvenil inflamado. Acá vemos grupos de células con marcada inflamación crónica a su alrededor y una cantidad de osinófilos. Por eso es la relación también con reacciones alérgicas o reacciones papilares. La siguiente, por favor. Dentro de los tumores melanocíticos benignos también tenemos la melanosis racial. Esta es una afección que generalmente aparece en individuos de piel oscura, es bilateral. Las características clínicas aparecen lesiones en todo el limbo entre 160 grados. Es poco frecuente la pigmentación, puede encontrarse en el fornis y rara vez en la conjuntiva palpebral, que es lo que lo diferencia de los melanomas. Las características histopatológicas, tenemos que la capa basal del epitelio conjuntival aparece hiperpigmentada. Y el tratamiento, la transformación maligna es muy rara y es observación. La siguiente, por favor. La melanosis ocular congénita. Esta es una condición pigmentaria más de la esclerótica y de la uvia, que generalmente involucra la región periocular, la órbita y el paladar blando. La conjuntiva no está pigmentada, lo que va a estar pigmentada o lo que le va a dar la coloración es a nivel de la esclerótica. Eso es debido a su patrón difuso y la melanosis ocular congénita se puede confundir con una melanosis adquirida primaria conjuntival. Cuando la piel periocular es involucrada, se llama melanosis ocular o el llamado nebus deota. La siguiente, por favor. ¿Qué es lo que vemos acá? Es una coloración de color, una conjuntiva, una esclera de color gris, pizarra o azulada, ¿ya? Y se visualiza a través de los vasos epiesclerales. Se dice que la melanosis ocular congénita el riesgo de desarrollar un melanoma uviar es de 1 a 400. La siguiente, por favor. ¿Te puedo interrumpir un ratito? Sí. También es importante decir que en el nebus deota como hay pigmento marcado en el iris puede ser causa de un glaucoma pigmentario que aparecería a edades más tempranas. Si tenemos un niño que nos viene a la consulta con esta lesión tenemos que chequear la presión intraocular desde lo más pronto que se pueda, ¿no? Porque podría ocurrir en la adolescencia que aparezca el glaucoma pigmentario. El glaucoma pigmentario también está asociado. Así es. Y es muy importante tener en cuenta que este tipo de lesiones también la podemos, se puede desarrollar un melanoma uviar que es muy poca la relación, ¿no? El riesgo. La siguiente, por favor. El tratamiento. El tratamiento de un nebus conjuntival generalmente no requieren una incisión sino que la mayoría de los pacientes presentan una lesión estable durante muchos años. Es muy importante el interrogatorio al paciente si es que presenta esa lesión desde la infancia o la adolescencia. La mejor opción es la observación periódica pero con fotografías. Y si hay crecimiento ahí sí ya consideramos una extirpación local documentada. La biopsia incisional está contraindicada en lesiones que pueden resecarse en su totalidad. Es decir, si se realiza una extirpación tiene que realizarse con la totalidad. Indicaciones para la biopsia incisional crecimiento y cambio de color reciente recurrencia de una lesión extirpada previa y una soplecha clínica de malignidad. La siguiente, por favor. Ahora sí, la melanosis primaria adquirida. La melanosis primaria adquirida es más prevalente en individuos de piel clara es unilateral se le posiciona la luz solar no está claro el componente en la melanosis primaria adquirida. La relación de la melanosis primaria adquirida con los nebus y el síndrome nebus displásico aumenta según el número de nebus faciales que presenta el paciente y el fumar cigarrillo en la hipertensión arterial han sido descritos que son factores independientes en el desarrollo de melanosis primaria adquirida. La siguiente. Dentro de las características clínicas suele ser unilateral aunque en casos bilaterales puede involucrar cualquier área de la conjuntiva por un patrón contiguo o de manchas múltiples se desarrolla en el nivel del limbo en la región bivulvar y puede extenderse también al epitelio corneal. Aparece en edad medianas o pacientes mayores pacientes blancos aunque también puede aparecer en adultos jóvenes pero es muy raro en niños y no hay diferencia significativa en la prevalencia entre hombres y mujeres. La siguiente por favor. Entonces acá vemos una melanosis primaria adquirida con atipia localizada en la conjuntiva vulvar. Ya acá vemos una melanosis primaria pero ya de manera difusa que cubre toda la parte temporal de la conjuntiva vulvar y acá vemos una melanosis primaria adquirida también difusa que ya involucra la parte de los fórmics. La siguiente por favor. Entonces tenemos que la melanosis primaria adquirida se divide en sin atipia y con atipia y la mayoría de los melanomas conjuntivales van a desarrollarse de una melanosis primaria adquirida con atipia. La melanosis primaria adquirida con atipia se dice que está confinada al epitelio y puede desarrollar un melanoma in situ por algunos patólogos que realizan aquí influye mucho los patólogos porque es muy difícil hacer el diagnóstico histopatológico en estos casos de melanosis primaria adquirida y si hay una lesión pigmentada plana unilateral adquirida se debe realizar una biopsia incisional para que el patólogo la pueda clasificar si tiene atipia o no. La siguiente por favor. Entonces en las características histopatológicas dentro de la melanosis primaria adquirida sin atipia la pigmentación melanótica está distribuida en toda la totalidad del epitelio conjuntival sin presencia de hiperplasia melanocítica o atipia celular. La siguiente por favor. En cambio cuando ya hay atipia los melanocitos se van a distribuir de manera desorganizada y se encuentran en el epitelio conjuntival bien sea solos o en nidos hay ausencia de contacto entre las células atípicas y el epitelio conjuntival esa es la característica principal de la melanosis primaria adquirida con atipia. La siguiente por favor. Acá juega un papel muy importante dentro de la melanosis primaria adquirida la inmunohistoquímica estos autores mostraron que la inmunotinción con el KI-67 y el antígeno nuclear de proliferación celular tenían una importancia en diagnosticar la melanosis primaria adquirida y estos autores también observaron que tenían una expresión mayor cuando estaba presente el HMVE-45 cuando había una melanosis primaria adquirida con atipia. La siguiente por favor. El tratamiento es controversial. Las melanosis primaria adquiridas de pequeño tamaño algunos autores mencionan que pueden ser observadas de manera periódica todo depende de la apariencia el tamaño y la extensión de las lesiones siempre hay que tomar fotografías cuando ya son lesiones pequeñas se dice se puede hacer una biopsia excisional pero cuando ya son lesiones más extensas biopsias incisionales la muestra se debe evaluar para determinar la presencia o ausencia de atipia y la presencia de márgenes libres. La siguiente por favor. Hay autores que han usado la crioterapia para en caso de la cirugía excisional y los autores de los doctores Schills indican también se produce alcohol corneal epitelectromía eliminación local estadificación de las muestras de la biopsia conjuntival congelación y descongelación con crioterapia y cierre de la herida. Este autor Jacobi realizó un estudio en donde ninguno de los pacientes tratados por cirugía y crioterapia progresó a melanoma invasiva. La siguiente por favor. También está en la melanosis primaria adquirida hay autores que usan la mitomicina tópica para en los casos de que puedan cubrir toda la totalidad de la superficie ocular en caso de melanosis primaria adquirida ocultas o prevenir complicaciones asociadas a la crioterapia como son cicatrización de la sustancia propia pérdida de pestañas simblefano los pseudoterigios que se forman por la crioterapia esta es la dosis que utilizaban estos autores y este tratamiento se usa en melanosis primaria adquirida intrapiteriales la siguiente por favor el pronóstico la incidencia de recurrencia en caso de melanosis primaria adquirida está relacionada con la presencia de atipia la recurrencia sin atipia después de la biosecicional es muy rara y el 60% de las lesiones de melanosis primaria adquirida con atipia recurren después de una biosecicional y la mitad de estas lesiones recurren primariamente en forma de melanoma esto es muy importante tenerlo en consideración la siguiente por favor y ya el melanoma conjuntival el melanoma conjuntival es la patología que nosotros tratamos en el instituto nacional de enfermedades neoplásicas es un tumor unilateral raro con una tasa de mortalidad del 23 al 30% los melanomas conjuntivales se originan de los melanocitos que emigran de la cresta neural y residen en el epitelio conjuntival no hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres pero hay una mayor incidencia en hombres aparecen entre la cuarta y sexta década de la vida con poca incidencia en niños hay casos de melanomas en niños pero es poco frecuente son menos frecuentes en la población de raza negra en comparación con otros grupos génericos la siguiente por favor representan alrededor del 2 a 5% de los melanomas oculares malignos y representan menos del 3% de todas las bioseas conjuntivales exicionales los melanomas cutáneos son de 450 a 900 veces más comunes que los melanomas conjuntivales la siguiente por favor no hay una evidencia clara que la radiación ultravioleta sea el factor causal en el desarrollo de un melanoma conjuntival y según este estudio hay un 74.8% de los melanomas conjuntivas se asocian a melanosis primaria adquirida es decir la principal asociación de un melanoma conjuntival es con una melanosis primaria adquirida con atipia 20% están asociados a los nebus y un menor porcentaje un 5.2% se desarrollan los melanomas conjuntivales de nuevo la principal el principal porcentaje es de una melanosis primaria adquirida con atipia la siguiente por favor son unilaterales también se pueden presentar de manera melanótica cuando se presentan de manera melanótica las características clínicas se pueden confundir con carcinomas de células escamosas la mayoría se desarrolla al nivel del limbo pero puede aparecer en conjuntiva vulvar parpedural fornis carúncula y la aplica semilunar se ha reportado que los melanomas conjuntivales multifocales y se originan a partir de la melanosis con atipia los neumos conjuntivales son muy raros en la conjuntiva parpedural y fornis y las lesiones pigmentadas en estas áreas deben siempre considerarse sospechosas para melanoma la siguiente por favor las presentaciones pueden ser de tipo nodulares sobre elevadas como vemos acá con vasos nutricios puede comprometer la conjuntiva tarsal y también la carúncula la aplica semilunar y también todo es como de 360 grados la conjuntiva como vemos acá la siguiente por favor las características histopatológicas falta de maduración y ausencia de organización arquitectónica la cual no respeta la orientación superior inferior y presencia de melanocitos intrapiteliales atípicos esto es lo principal los cuales están desorganizados y no mantienen su relación con las células epiteliales se puede utilizar también técnicas inmunohistoquímicas como el HMB45 y el melan A para demostrar la presencia de los melanocitos y estar seguro de que es un melanoma conjuntiva la siguiente por favor cuáles son las características histopatológicas que nos dicen que tiene un mal pronóstico propagación paquetoide tumores celulares mixtos versus células fusiformes evidencia histológica de invasión linfática altos números de figuras mitóticas alto índice de proliferación celular utilizando inmunohistoquímica el principal factor pronóstico de metástasis es la profundidad de la invasión se dice que son lesiones delgadas menos de 0.8 milímetros de grosor rara vez van a dar lugar a metástasis la siguiente por favor el tratamiento es la extirpación del tumor completo dejando márgenes de 5 milímetros es decir hay que dejar márgenes amplios cuando son lesiones localizadas como vemos acá aparte hay que hacer una esclerotomía o una queratectomía lamelar como vemos acá también aplicamos alcohol absoluto para desepitilizar las células de la córnea podemos aplicar también crioterapia a nivel de los márgenes y el uso de mitomicina también se puede utilizar la siguiente por favor cuando ya involucra lo que es el tarso en la carúncula y en los fórmics hay que hacer biopsias múltiples la siguiente por favor porque si sale esas biopsias esas biopsias lo que es conjuntiva tarsal carúncula y conjuntiva vulvar entonces sale melanoma hay que hacer el tratamiento sería una excenteración orbitaria si hay ya compromiso de parótides de ganglios preauriculares y submandibulares se refiere para que un tratamiento más radical con parotidectomía y disección radical de cuello las metástasis son de un melanoma conjuntival son más frecuente a ganglios preauriculares y submandibulares por eso cuando nos llega un paciente con melanoma conjuntival hay que solicitar una ecografía de partes blandas de parótide y cuello palpar los ganglios para ver si hay ganglios positivos y lo otro importante que tenemos que tener en cuenta es al momento de explicarle al paciente una excenteración orbitaria esta es una señora que tiene un melanoma las características que estas las características y es una cirugía radical pero que le va a preservar lo que es la vida la siguiente por favor y que no solamente queda allí solamente la cirugía sino hay también prótesis somáticas que le va muy bien al paciente después de una excenteración orbitaria la siguiente por favor cuando hablamos de una excenteración orbitaria es un manejo no solo de los talmólogos sino multidisciplinario ahí interviene el psicólogo el anatomopatólogo es todo un manejo multidisciplinario de un paciente porque cuando uno les explica a los pacientes que hay que hacer una excenteración orbitaria ellos tienden a la depresión y tienen otro tipo de comportamiento y es muy importante también apoyarlos en ese sentido el melanoma conjuntival el pronóstico la recurrencia local ha sido reportada entre un 56 a 65% de los pacientes el intervalo entre el primer tratamiento y la primera recurrencia de 2.5 años aproximadamente y la metástasis primaria más común es la regional es decir hacia los ganglios linfáticos preauriculares y sumandibulares en un 40 a 60% recordemos el drenaje linfático de los párpados es del tercio interno del párpado superior y lo que es el párpado inferior va hacia los submandibulares y recordemos que el tercio externo del párpado inferior y todo lo que es el párpado superior va hacia los preauriculares entonces por eso es que la metástasis del melanoma conjuntival en la primaria es hacia los ganglios otras metástasis menos frecuentes son a nivel de cerebro hígado y pulmón también podemos solicitar rayos X de tórax enzimas hepáticas para ver como que no exista ninguna otra metástase según varios estudios la tasa de mortalidad es de 12 a 19% en 5 años y de un 23 a 30% en 10 años la siguiente por favor en el INE en el instituto de los melanomas oculorbitarios el 59% son conjuntivales el 34.4% tubiales y el 6.6% anexiales la siguiente por favor y este fue un trabajo que realizaron los doctores Cordero y el doctor Serpa sobre el tratamiento y sobrevida del melanoma conjuntival en el INE durante el año 1988 al 2000 ellos evaluaron 25 pacientes la edad media fue de 56 56% eran hombres 44% eran mujeres el tiempo de evolución era de 2 a 36 meses el tratamiento fue quirúrgico en todos los casos la recurrencia local fue de 36% la metástasis más frecuente fueron a ganglios regionales y la sobrevida a los 5 años fue de un 71% la siguiente por favor bueno muchas gracias no sé si tiene alguna pregunta o un aporte por favor para comentar varias cosas uno uno de los grandes problemas que hay con las lesiones pigmentadas de todo el cuerpo son un gran problema y cuando es de la parte ocular es peor porque el patólogo general lo quiere tratar como una lesión de piel y no es lo mismo no tiene las mismas características histológicas entonces siempre hay que estar pendiente de tener una buena comunicación con el patólogo y escribir bien entre esas cosas está lo de las melanosis nosotros no tenemos como saber cuando una melanosis es adquirida o es congénico entonces lo que se estila por el colegio americano de patólogos por ejemplo es que uno nada más le diga melanosis con atipias o sin atipias ese es el reporte y entre las que tienen atipias puede ser una atipia leve moderada o severa entonces ya el diagnóstico de melanoma in situ generalmente es en concordancia con una melanosis con atipias severa y es bueno que nos digan a ustedes porque si a usted le parece un melanoma ya in situ o hablarles un mayor pues uno le puede colocar ya el nombre como tal para que el paciente no quede con menos tratamiento lo otro es también la comunicación en el caso de las melanomas como tal porque muchos factores pronósticos están descritos en la literatura ahí hay algunos pero están la distancia a borde de recepción hay unos que dicen que las mitosis no son importantes otros que si hay inmunosquímicas nuevas como el test 16 hay unos que dicen que si viene de un EBU tiene un pronóstico y otros que no entonces es bueno uno saber con ustedes cuáles son los factores pronósticos que ustedes necesitan que uno les responda entonces cuando si hacen hasta un formato o algo uno les puede comunicar y no porque hay unos en el TNM hay unos en el Americano de Patólogos entonces siempre es bueno esa comunicación gracias doctora la doctora me parece que es patólogo ocular quisiera luego hablar con usted por una invitación a participar en un segmento de patología ocular en el Congreso Panamericano de Patología yo soy oftalmóloga usted es patóloga es un patólogo de especialidad son diferentes convergencias pero lo que dice la doctora es preciso y es un problema que siempre tenemos como yo en mi caso como patólogo ocular no nos mandan la información adecuada en las órdenes de patología eso es algo que siempre tratamos reiteradamente con clases y demás que mejoren la comunicación la comunicación incluso puede ser previa a la operación del paciente para que ustedes sepan qué cosa necesita ese paciente cómo le podemos mejorar el servicio hacer una comunicación antelada otra puede ser ya en el momento del post quirúrgico con una orden de patología bien llenada como bien dice la doctora uno en las melanosis muchas veces solamente ve el incremento de pigmentación melánica en el estrato basal del epitelio y si no hay una historia puede ser una melanosis facial puede ser cualquier cosa entonces tiene que decirnos el tiempo de evolución si es congénito o no esa información es valiosísima para nosotros a veces nos ponen homograma tal eso no nos interesa nos interesa la historia clínica ¿no es cierto? entonces y eso es básico en las zonas pigmentadas y como es el doctor siempre deben hacer un seguimiento con imágenes llega el paciente tiene que tomar una adecuada historia con el tiempo de evolución poner los datos del tamaño de la visión en el momento de la evolución y su foto clínica y si es posible esa foto clínica que también se la lleve el paciente porque no es raro que el paciente empiece con uno pero luego por cosas de la vida acabe con otro médico y se queda sin información y lo que nos interesa es que el paciente tenga un seguimiento estrecho ¿no es cierto? entonces siempre pidan que traiga un CD o un USB y ustedes descarguen en la información y los controles son periódicos y me alegro que participe porque yo le estuve llamando porque me dijeron que la doctora es venezolana y estaba en el Perú y quería que participe incluso tenemos el congreso el próximo mes que no sé si le dé tiempo de preparar una charla pero bienvenida ¿no? bienvenida acá gracias yo tengo una pregunta la biopsia exicional ¿verdad? tomando la previsión ya que uno tenga la sospecha clínica y tomando la previsión de los bordes etcétera yo creo que es importante que si uno va a realizar una biopsia exicional completar digamos un protocolo terapéutico en el momento de la biopsia ¿no? porque ya que estamos entrando y estamos dejando los bordes pertinentes bueno ¿por qué no colocar la ritomicina no hacer la crioterapia en el lecho y lo otro importante es que en el momento de resecar la lesión muchas veces la tendencia es a deslizar o a rotar colgados con multivales y en estos casos pienso yo que lo ideal es más bien colocar injertos de membrana amniótica donde no desplacemos mucho los bordes del lecho que queda por si acaso alguno de los bordes queda tomado hay que hacer una ampliación de la resección etcétera tener los puntos de referencia claros ¿no? y entonces tratar de no deslizar colgados ni hacer aproximación para intentar cierres primarios sino por el contrario aunque no sea muy extensa el área tratar de hacer un injerto tratando de preservar esa área de resección en el lugar donde está claro el protocolo que nosotros usamos allá en el instituto es dejar esclera libre por si hay como usted dice la para ampliar márgenes ¿no? no colocamos membranas membranas se pueden colocar o colocamos cuando son extensas lesiones extensas que comprometen gran parte de la superficie ocular ahí usamos membrana agniótica lo otro es el uso de mitomicina el uso de mitomicina no la usamos solamente a nivel posoperatorio en gotas tópicas no transoperatorio y también la crioterapia no la estamos usando sino solamente dejamos 5 milímetros de margen lo que si usamos es el alcohol absoluto para deshidratilizar las células quería comentar también que en estos casos una alternativa para lo que es la melanoma en gría primaria es el uso del interferón también hay reportes al respecto y yo he tenido experiencia positiva en un caso que tuve un paciente que tenía una lesión primaria extensa en el cual utilicé la interproma alfa rosa y con buenos resultados si también en sarcoma y en otras carcinomas ahorita el doctor va a hablar también sobre el uso de interferón en carcinoma hemos hecho estudios allá el doctor ha hecho estudios del doctor Cerro ha hecho estudios en carcinoma de células escamosas y ha ido muy bien el interferón alfa rosa es una alternativa 2b y 2a como una alternativa también es importante hablar sobre las bioseas múltiples cuando se hacen bioseas múltiples es bueno que se rotulen bien tener los frascos todos bien rotulados y nosotros nos orientamos también para hacer un procedimiento ya más extenso como una interacción orbitaria la doctora Maroquín también hablaba sobre la comunicación el instituto tiene muy buena comunicación y yo creo que Lee no es el único que envía con el paciente con su foto del sitio donde se resecó para nosotros ubicarnos así deberían ser los demás hospitales que enviar al paciente con la foto el sitio donde se hizo la cirugía para nosotros allá en el instituto ver donde hubo la resección y el tratamiento siguiente si es radioterapia o otro tipo de tratamiento recientemente el laboratorio de la tecnología patológica del INEM ha enviado una comunicación a todos los laboratorios de por lo menos de Lima donde pone las características que debe tener un procesamiento adecuado de las muestras igual ustedes como servicio de oncología del INEM podrían mandar un requerimiento de que con qué requisitos debe trasladarse un paciente porque en realidad no se puede trabajar si no se tiene la información de qué se le hizo qué recibió eso es algo básico y muchas veces solamente mandan una receta donde dice paciente con tal cosa y ni siquiera les mandan el taco del bloque de parfina ni las láminas entonces hay cosas que también se puede organizar ¿cómo? hemos aprendido adivinar no es que no es así de mejorar todos en nuestro manejo hasta donde lleguemos ¿no? así es el doctor hacía referencia acerca del tratamiento de interferón para melanopsis primera adquirida pero esa melanopsis primera adquirida con atipia severa era un paciente que previamente había tenido melanoma justamente originado en melanopsis adquirida primaria con atipia realmente bastante extenso recetamos el melanoma pero de todas maneras dejamos áreas de melanopsis adquirida primaria o sea alimentación plana que había en Fornis y en Caru utilizamos para eso justamente como una alternativa el interferón alfa 2A y ahí hubo respuesta porque luego hicimos posteriormente biopsias y el epiterio estaba limpio y una biopsia previa habían hecho biopsias a la melanopsis porque hubo cirugía de melanoma también claro por eso se sabía el diagnóstico preciso pero lo mejor en este caso fue que el doctor llegó a hacer las biopsias post tratamiento y se verificó que no había ninguna lesión igual me pasó a mí con un caso que también traté con interferón alfa 2A 2A no es el 2B que toda la literatura describe sino que en el INU hemos tenido experiencia con el interferón alfa 2A desde el año 2009 más o menos yo he tenido como 30 casos el doctor va por el estilo también como 30 casos ¿por qué? porque acá no teníamos disponibilidad el interferón alfa 2B entonces ¿qué podemos hacer con pacientes que eran ancianos lesiones extensas? entonces alguna posibilidad terapéutica y empezamos con interferón alfa 2A pero la misma dosis el mismo esquema del interferón alfa 2B entonces tuve un caso en que la lesión cubría toda la cornea bueno media cornea mejor dicho y la conjuntiva limbar solamente fue con manejo interferón alfa 2A y la lesión desapareció completamente pero le envió un control ecográfico y me describieron que había una tumoración en la conjuntiva nasal pero ahí había un terigio pero bueno ya que me decían no podía dejarlo sin pasar y tuve que pasar una cirugía en toda la zona que había sido conjuntival de la lesión previa aunque no se veía lesión ya en ese momento clínicamente y lo que encontré fue que no había tumor pero había sido un foco de inflamación entonces esos son los casos mejores porque tienen confirmación post tratamiento que no hay tumor lo importante es que cuando uno ha hecho una resección de melanoma con márgenes negativos y en el futuro aparece melanosis entonces uno tiene que discriminar si es recurrencia o solamente es melanosis ¿no es cierto? o solamente es pigmentación eso es importante lo que nosotros hacemos siempre ante la presencia de una nueva pigmentación es hacer biopsias y si aún eso tomamos una conducta nosotros no usamos interferón y mitomicina para esas lesiones si sale melanosis primaria adquirida con atipia y solo es informado así nos comunicamos con el patólogo para que nos diga si es que hay atipia severa o no pero como dijimos ya la atipia severa va a desarrollar en melanoma no sé los siguientes dos o tres años entonces es importante si el patólogo dice metosis primaria adquirida saber si tiene atipia o no si tiene atipia tomamos una conducta quirúrgica si no es el caso podemos observar y la situación nuestra es que antes cuando se llamó yo o el doctor que ahora hace hongo veíamos la lámina entonces lo que uno aprende cuando ve al paciente actúa quirúrgicamente y luego ve la lámina es enorme ¿no es cierto? entonces en realidad todos los que operan lo que sea no solamente tumores deberían ir a ver las láminas porque su comprensión de la fisiopatología de la enfermedad sería enorme entonces uno también aprende a ver sus errores yo en mis láminas veía si había operado bien si me había hecho algún error si le había demorado mucho la cirugía entonces esas cosas son maneras de que uno mismo se autocritique y mejore entonces siempre debe ir al laboratorio y nosotros bueno ahora ya no hago oncología solo si soy en pato el doctor sigue haciendo oncología nosotros encantados de recibir al residente que quiera venir con su lámina con su material con su fotoclínica ¿no? los talmólogos ¿cómo? no son las recientes los talmólogos ah bueno los talmólogos por eso está más raro pero más difícil porque ya dieron la costumbre por eso es que hay que mantener una buena comunicación con el patólogo ¿qué haces ante una lesión pigmentada y conjuntiva digamos entre 3 y unos 10 milímetros de diámetro plana no está sobre elevada es una pigmentación uniforme el paciente tiene entre 15 y 40 años pero te lo envío un colega porque el paciente ha referido que la lesión ha crecido moderadamente y se ha hecho un poco más oscura en los últimos 12 meses ¿qué conducta tendrías? recesión de la lesión recesión completa de la lesión muchas veces me topo con lesiones que nos derivan y uno lo ve y dice esto es un nevus es una lesión bueno sin presencia de quistes la presencia de quistes conjuntiva no dice que es un nevus pero hay lesiones planas sin quistes en donde la pigmentación es uniforme es una lesión muy delgadita ¿sí? y uno dice esto es algo benigno definitivamente pero en esos casos yo ya aprendí ya con 16 años haciendo oncología de que basta que la familia me diga o el paciente si está un poquito más oscuro o que ha crecido sinceramente para mí ya basta para ir a hacer las operaciones y en esos casos ya me he topado con más de 8 melanomas y 3 de esos pacientes menores de 16 años así que para mí toda la lesión pigmentada que crece o se pigmenta sea o no con colores albigarrados o sea una lesión sobrelevada todos van a una lesión excepcional con criterio oncológico como tú dijiste no con un margen de un milímetro no tratado como si fuera un melanoma dejando un buen margen y si si una lesión es muy superficial y ya si es un buen una separación entre el tenon y la esclera ya no hago esclerocratitomía salvo que vea que la lesión es sobrelevada sobrelevada en un caso de melanomas que son nodulares y si me cabe la duda en ese momento puede ser una esclerocratitomía y mandarlo o no lo que pasa es que si hago una esclerocratitomía probablemente vaya que es un sotericio después por el adelgazamiento entre los colores la mitomicina nosotros la usamos en posoperatorio para que no haga cimbléfaro para que no haga cimbléfaro una psiquiatra exagerada más que por un criterio en colón pero no la usan intraoperatorio intraoperatorio no posoperatorio una pregunta en esos casos que se referencia de pacientes jóvenes que han tenido estas lesiones planas estos melanomas se originaron en melanomasis de enfermedad primaria muchos de ellos si son lesiones planas hay que sospechar en melanomasis de enfermedad primaria así es pero eso se puede diagnosticar aristopatológicamente en algunos casos pero siempre nos interesa tener como comentamos antes la historia el tiempo de evolución para orientarnos un poco mejor y allá en el instituto se utiliza también la ingonestoquímica bueno muchas gracias